Vamos a ir poniéndonos ya en modo Champions para un partido de vuelta Real Madrid-Liverpool que será disputado en el Bernabéu y donde me veréis cubriendo la previa para el diario Marca en los aledaños precisamente del Santiago Bernabéu puesto que, como os he ido comentando, pues me eligieron a mí precisamente para poder hacer ese pre-match que están llevando a cabo que, como digo, no va a tener ningún tipo de viso de sospecha por el hecho de que yo colabore con Marca porque es esencialmente pura y específicamente para el día del partido y nada más. No va a nivel de opinión ni colaborar con Radio Marca ni nada parecido pero obviamente era una muy buena oportunidad para mí y es por eso que acepté hacerlo así que ahí os espero absolutamente todos. Pero de momento, con el tema del Liverpool, dejadme que os diga que el equipo de Klopp llega en el peor momento posible. No es, desde luego, un secreto la situación tan penosa y lamentable que a nivel de fútbol tiene el Liverpool sino que además ayer es que se pegaba un batacazo, ni más ni menos que con el colista, el Bornemoth de la Premier League que con un solitario gol mandó a casa a los de Klopp y llenos con toda una maleta llena de dudas de cara a venir a visitar la capital de España y a ver al Real Madrid después de un aplastante 2-5 que el próximo miércoles podría acabar en otra exhibición del equipo blanco si estamos un poquito entonados. Así que la situación en la que digo cómo llega el Liverpool es la peor en la que puede llegar. Yo entiendo que el Real Madrid, independientemente de que nos quedemos encajados en una complacencia que sería vergonzosa por nuestra parte, el hecho de estar en unos octavos de Champions y confiarnos completamente, si todo sale bien entiendo que estaremos en los cuartos de final. Ya se tiene que poner muy de cuesta arriba como para que no nos clasifiquemos pero bueno, yo creo que si estamos un poquito concentrados, lo cierto es que puede ser una eliminatoria muy divertida en la que podemos llegar a juguetear con los de Klopp porque ahora mismo tienen una situación realmente penosa y desde luego de cara al año que viene se van a tener que replantear muchas cosas a nivel de fichajes, gestión, entrenador y absolutamente todo.